¿Qué tal estudiantes desde el primer año del Bachillerato Científico con énfasis en Ciencias Básicas? Hoy, en la disciplina de Geología, hablaremos sobre las formaciones geológicas, cratones, escudos, cuencas, fallas, columna estratigráfica, primera parte. Les saluda el profesor Antonio Sánchez. Nuestra capacidad. Reconoce las formaciones geológicas del Paraguay. Indicadores. Entonces, identifica los tipos de formaciones geológicas. Describe las principales características de la cuenca. Establece un paralelo entre los cratones y la cuenca del Paraguay. Esquematiza la columna estratigráfica del Paraguay. Formaciones geológicas del Paraguay. Cratón o cratógeno. Es una zona estable de la corteza continental que durante mucho tiempo no experimentó demasiada la actividad orogénica o tectónica de placas. Un cratón incluye un basamento cristalino de rocas normalmente precámbricas denominado escudo y una plataforma en la que los sedimentos dispuestos en forma horizontal o caso horizontal o la roca sedimentaria rodea al escudo. Cuenca es una depresión de la corteza terrestre formada por la actividad tectónica de las placas en la que se acumulan sedimentos. La persistencia de la depositación puede producir un grado adicional. La depresión o subsidencia, las cuencas sedimentarias o simplemente cuencas pueden tener forma de cubeta o de fosa alargada. Si las rocas generadoras de hidrocarburos se combinan con condiciones adecuadas de profundidad y duración de suplemento, pueden generarse hidrocarburos en la cuenca. Falla Una interrupción o superficie laminar existente en una roca frágil a lo largo de la cual existe un desplazamiento observable de rocas o bloques de fallas. A ambos lados de la falla, su movimiento se describe como directo o normal, inverso o de desplazamiento de rumbo. Las cuencas del Paraguay, del Chaco y Paraná Tanto la cuenca del Chaco paraguayo y la cuenca occidental del Paraná en el Paraguayo oriental forman hasta el Mesozoico parte de una sola cuenca, Chaco paranaense, una acentuada distensión tectónica a lo largo de los lineamientos establecidos y acompañada por una movilización de este a oeste. Es el resultado del ciclo termotécnico subatlántico durante el Mesozoico. Este evento causa una reorganización geotectónica en el área del Paraguay, estableciendo dos principales unidades deposicionales, la cuenca del Chaco al oeste del Paraguay y la cuenca del Paraná al este del Paraguay. En la imagen pueden observar la distribución geográfica de ambas cuencas. Los cratones de Paraguay En Paraguay tenemos al cratón del río Apa del norte y al del río Tebico al sur. Por debajo del Chaco se tiene el cratón Pampia, separado de los cratones del río de la Plata y Paraná o Pampeana, por el lineamiento transbrasiliano y el lineamiento transbrasiliano en una zona de sutura de unión, de colisión continental, en donde se unen los cratones y tiene continuidad hasta África occidental, pasando por el territorio brasilero. Esta estructura de primer orden en carácter de sutura data del Cámbrico, aproximadamente 528 millones de años, cuando se formaba Gonguana. Les recuerdo que Gonguana formó parte del único continente llamado Pangea, que por la tectónica de placas fueron separándose lentamente. Las condiciones geográficas que se vieron fueron arrojando como consecuencia lo que conocemos como cratones en el Paraguay. En el mapa podemos observar las imágenes en donde se ubican estas regiones cratónicas en nuestro país, al norte y al sur, en donde se encuentran rocas graníticas provenientes del enfriamiento del magma en aquella época, 528 millones de años. Columna estatigráfica del Paraguay. Una columna estatigráfica es la forma de representar gráficamente los rasgos más relevantes de la secuencia geológica expuesta o del subsuelo. La unidad estatigráfica representa los distintos tipos de rocas y ciertos fenómenos geológicos en orden cronológico de acuerdo a la evolución geológica del área de estudio. Las unidades geológicas se expresan en forma columnar, en orden decreciente, hacia arriba de acuerdo a su edad, relativa o absoluta. Abajo la unidad más antigua y arriba la más joven. La columna estatigráfica debe indicar claramente la edad de cada unidad o formación a la cual representa. En nuestro país, la columna estatigráfica se inicia en el proterozoico. Se lee luego el paleozoico, el mesozoico, el senozoico. Cada una de las cuales se dividen en precámbrico, cámbrico, ordovísico, silúrico, devónico, carbonífero, pérmico, triásico, jurásico, cretásico, terciario y cuaternario. Cada una de las estructuras de la cuenca del Paraná y de la cuenca del Chaco posee unidades llamadas afloramiento que se observan en cada uno de los puntos de la geocronología de la columna estatigráfica del Paraguay. En la imagen podemos observar los nombres de esos afloramientos. Y con esto concluye la clase de hoy. Espero que te pueda servir para completar tus actividades propuestas por el Ministerio de Educación. Hasta la próxima.